Vengo a... Vengo a poner una denuncia. Ay, qué bien quedó la decoración. ¡Vamos! ¡A ponernos bellas! Venga. ¿Qué pasa, bebé? Un abrazo. ¿Pero qué te pasa, bebé? No, no te quinta. Yo creo que sí. No, no. Una pregunta. Si paso de que me entres, ¿qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver. Yo sé lo que vos necesitás. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, no quieres. Sí, 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 sí. ¡Un chistar! ¡Un cuartito! Y todo se soluciona. Abre la boca. Inventarte una historia sobre mí y denunciarme sin pruebas. Andate de acá, estás despedida. No puedes despedirme, no eres la jefa. ¡Que te vayas ya de acá! Y ahora que la justicia nos da la razón... Siento mucho por lo que has pasado. Y por no haberte creído. Lo siento. Perdóname. Mucho house, pero de casa esto no tiene nada. Gracias. Solver, no puedo más. Te voy a ayudar. No. No quiero tu ayuda ni la de nadie. Estoy contigo en esto a muerte y creo que te lo estoy demostrando. Me preocupo por ti. A mí ya no me puede pasar más nada. ¿Qué pasó? ¿Alguien te hizo algo en contra de tu voluntad? ¡Estás muerta! ¿Tú qué quieres, justicia o venganza? Justicia, Díaz. Siempre quise justicia. Pero nadie me la dio. Así que no tengo otra opción que la venganza. Y no es lo que le voy a hacer a uno. ¿Javi? ¿Vos? Bueno, para decirlo. Es lo que ya le hice. Espero que por fin puedas recuperar tu vida. Te quiero. Y que vuelvas a confiar en la gente. En los chicos. Gracias, amor. Especialmente en Didac. ¿Qué te pasa? Es el mejor amigo que he tenido nunca y espero recuperarle algún día. Sé feliz, Isa. Lo siento mucho. Es el mejor amigo que he llegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!